Y vamos de nuevo con Helldiver 2 que está dando demasiado de que hablar, no únicamente por las más de 120.000 críticas negativas que tiene el juego que ha recibido desde que Sony anunciara que ahora van a exigir que te hagas una cuenta de Playstation Plus para poder jugar por Steam en tu PC a este hermoso juego, lo cual no tiene sentido más que para simplemente tener control y cuando estas grandes compañías tienen demasiado control sobre algo, especialmente una que no está siendo muy amada por los jugadores, pero esto se aplica para absolutamente todas, Pero bueno, en este caso como Sony, convengamos que no le gusta a nadie y bueno, razón no le falta chicos. Helldiver 2 está en el horno ahora mismo en Steam, la gente se está haciendo escuchar, que no nos van a hacer caso, eso no es motivo para no hacerse escuchar, esta batalla se tiene que llevar hacia adelante pase lo que pase y los jugadores lo están haciendo con un cambio rotundo en cuanto a las reseñas, las recientes ahora mismo son mayormente negativas y las reseñas generales ahora bajaron a variadas, la situación se pone bastante fea. Especialmente cuando el director ejecutivo del juego parece que directamente no es consciente de lo que está pasando con la vinculación de PCN para poder jugar el juego, una vinculación que requiere escaneo facial o alguna presentación de un documento de identificación en algunos países como Reino Unido e Irlanda por ejemplo. Vamos que esto se pone cada vez peor, se pone cada vez más oscuro, mucho más oscuro. Antes de seguir, si querés apoyar al canal dejame un me gusta y algún comentario salvaje por ahí abajo para llegar a más personas, muchísimas gracias. Por cierto, si te gusta que haga los videos de esta forma, dejámelo en la caja de comentarios, para mí es un poco más sencillo, así que espero honestamente que les guste. Bien, veamos, ya sabemos lo que van a hacer con Helldiver 2, quieren obligarte a vincular una cuenta de PCN para que puedas seguir jugando en Steam, cosa que no tiene ni el más mínimo sentido. Para lo único que sirve esto es simplemente para tener más control sobre los jugadores y sobre todas las cosas, quedarse con tus datos privados. Lo hablé más detalladamente en un video anterior, así que no me quiero estirar demasiado en esto que ya sabemos todos muy bien qué es y por qué se está haciendo. Bien, entonces, el director del juego intentó calmar un poco las aguas, por decir de alguna manera, publicando en su cuenta de X, que tiene por cierto esta publicación, un millón de visualizaciones, lo cual es bastante, así que se hizo considerablemente viral. Y lo que él publicó es básicamente, hola a todos, con respecto a la vinculación de cuentas y las preguntas al respecto, consulte y pone una página de PlayStation, de soporte de PlayStation. Si tiene más preguntas, puede comunicarse utilizando contactar con el soporte de PlayStation en la parte inferior de la página. No sé si lo ven, pero me da la impresión que con este tweet se hizo el boludo, como que no es mi culpa, no nos miren a nosotros, esto es de Sony, no nos involucren en esto. Sí, es de Sony, pero bueno, honestamente me parece ridículo salir a hacer un tweet semejante con lo que está generando todo este tema. En fin, a esto le responde como no puede ser de otra manera Grunts y dice lo siguiente. Arregla tus community managers, están creando un desastre de relaciones públicas para usted. Te voy a ser honesto, últimamente entre las personas que están administrando estas cuentas, sumada a la de, no sé, Stellar Blay y Warhammer, por ejemplo. Señores, definitivamente hay que dejar de hacer contrataciones de diversidad, hay que contratar a profesionales de una buena vez por todas. Pero bueno, sigamos, porque el director le respondió a Grunts diciendo lo siguiente. Entiendo que vincular cuentas y registrarse para servicios adicionales puede no ser algo que a algunos usuarios les gustaría hacer y que debe respetarse. Si bien la página de Steam siempre ha mostrado los requisitos de la página del juego, desearía haber sido más claros con la intención a largo plazo de no decepcionar a ninguno de nuestros jugadores. Honestamente, parece una especie de burla hacia los jugadores. Metieron excusas sobre que los primeros meses esto no era un requisito obligatorio y ahora de repente, después de que pagaste por el juego, después de que ya estás lejos de poder reembolsarlo, resulta que te largan semejante pavada. Luego, varias personas le informaron que vincular una cuenta de Steam a una cuenta de PlayStation Network requiere un número de teléfono o una identificación o un escaneo facial en el Reino Unido. Luego, uno afirmó, también es el hecho de que me veo obligado a entregar un número de teléfono, una identificación o un escaneo facial solo para hacer la maldita cuenta en el Reino Unido. Xbox no te pide este tipo de cosas cuando lo haces. Además, el hecho de que hayan sufrido tantas filtraciones de datos, dudo que dicha información esté segura en sus manos. Totalmente. Y el director respondió, ¿esto es cierto? ¿Una identificación o escaneo facial? En serio, ¿el director del juego va a responder de esa manera? Literalmente parece que está totalmente desconectado de la realidad. Encima, ¿le guste o no le guste? Esto ya es su realidad directamente. Después, por ejemplo, tenemos a este usuario que ya está compartiendo lo que sería capturas de pantalla, en donde demuestra justamente que en estos países, que sería Reino Unido e Irlanda, el requisito es justamente o lo que sería un número de documento, licencia, pasaporte, lo que sea, o el escaneo facial como estarás viendo en pantalla. Entonces, acá uno dice, ¿es válido para quienes residen en Reino Unido e Irlanda? Y el director del juego dice, vaya, eso parece una locura, pero supongo que es una ley en el Reino Unido que exige poder verificar la edad de sus usuarios. De cualquier manera, suena demasiado para mi mente amante de la libertad. Escuchaste bien esa parte. Honestamente, no tengo ideas de si es por un tema de leyes o es simplemente porque Sony quiere que sea así. Posiblemente esta última. El tema es que independientemente de lo que te pida, que ciertamente en este caso me parece que es demasiado, son muchos datos privados, muchísimos, lo cierto es que muchas personas no quieren vincular su cuenta de Steam a una de PCN ni locos, especialmente con los frágiles que son en Sony con el tema de las filtraciones de datos. Convengamos que si es por temas de seguridad, como ellos comentan, lo mejor sería hacer justamente lo contrario, directamente no darle ninguna clase de datos a Sony. Eso para mi sería lo más seguro. Y lo podemos ver claramente, es que no da la impresión de que estén comunicándose mucho que digamos entre el desarrollador y Sony. Vamos, que el mismo director ejecutivo, o sea su CEO, no tiene ni la más puta idea de lo que está pasando. El director de juego no parecía ser consciente de que la vinculación de PlayStation Network requiere un número de teléfono, identificación o escaneo facial. Lo que sí abordó el tema de que la vinculación va a bloquear a algunos jugadores que viven en ciertos países que evidentemente no pueden crear cuentas en PlayStation Network. Y escucha esto, permíteme comenzar diciendo que sé que no son ustedes sino Sony quien sostiene el arma metafórica aquí. Pero algunos jugadores de ciertos países que han comprado el juego literalmente no pueden crear cuentas en PCN porque Sony no los reconoce en PCN. ¿Qué va a pasar con esos jugadores? Y el director responde, estamos discutiendo esa cuestión con nuestros socios de PlayStation y tratando de encontrar una solución. Pregúntanos más de un ignorante más del montón. ¿No tendrían que haber previsto ese detalle antes de hacer el anuncio? ¿Antes de planear toda esta tontería? Digo, me parece. Entonces, evidentemente hay algo oscuro detrás. Le gusta a quien le guste, primero que nada esto sale todo muy justo, muy debajo de la manga. Después el director del juego no tiene ni la más puta idea de lo que está pasando. No sabe ni siquiera qué responder. En algunos países se piden datos excesivamente privados y en otros ni siquiera se pueden registrar en PlayStation Network. Ni hablar del hecho de que en realidad le preguntaron de los Community Manager y no dijo absolutamente nada. O sea, se hizo el dolobu a un nivel épico. Honestamente, como vengo diciendo en varios videos, para mí este es un movimiento que viene estrechamente relacionado con todo lo que pasó con Stellar Blade. Con demasiadas personas cancelando la suscripción a PlayStation Plus, evidentemente nunca lo van a reconocer. Pero no podemos negar que cuando nos unimos, hacemos muchísimo ruido. Muchísimo ruido, chicos. Mucho más que aquellos ruidosos de Twitter. En fin, gente, hasta acá el video. Si llegaste hasta el final, muchísimas gracias. Si te gustó, déjame un me gusta que me ayuda un montón y tu comentario que como siempre es muy bien recibido. Suscríbete, no seas rata. Y sin mucho más que decir, me despido. Chau chau.